... Bien, estoy con el Senpai Mario Hornos aquí en el Estadio Koster. Bueno, Senpai, preparando a los niños, se viene un evento importante para ellos. ¿Cómo ha sido el trabajo que se ha realizado hasta el momento? Sí, es así, estimado Julio, gracias por estar aquí una vez más, acompañándonos. Nos habíamos alejado un tiempo de las cámaras, para no andar molestando tanto, sabemos que hay muchas actividades y disciplinas y bueno, que tu trabajo es arduo, pero en esta oportunidad te convocamos porque estamos trabajando un año bastante duro y movido. Tenemos el 11 de agosto, tenemos un torneo nacional, como siempre. El torneo nacional se venía haciendo en Mercedes, aquí en el departamento de Soriano, en dos oportunidades consecutivas en el Club Praga. Este año nos delindamos un poquito de esa responsabilidad y lo dejamos a Montevideo, departamento, para que lo centralizara ya. Y bueno, pero por supuesto que vamos a estar acompañando con una delegación muy nutrida de todas las categorías. Vamos a llevar un onibus completo. Cuando decimos un onibus hablamos de 45 pasajes. Obviamente que algunas locaciones van ocupadas por los padres, acompañantes, pero llevamos un grupo bastante numeroso. Pensamos llevar de más de 20 competidores de todas las categorías, niños, jóvenes y también algún mayor que se anima a entrar. Y en todas las modalidades que ofrezca el torneo, que seguramente las modalidades van a ser combates a knockout. También para los niños menores de 6 años o de 8 años para abajo, de 10 años para abajo, perdón. Una modalidad que se llama comite clicker, que no tiene contacto, pero eso solo para los niños de 10 años para abajo. De 10 años para arriba ya compiten en la modalidad de comite a knockout, con protección en los niños, los mayores ya un poco más sin protecciones, pero el torneo va a tener esas características. También va a estar la categoría de catá, para que participe en todo el que quiera en esa categoría. Para eso que viene trabajando la comisión de padres que se formó, abocados a distintos beneficios, como ya estuviste con ellos hace un rato, dialogando y viendo cómo vienen trabajando. Y ese torneo, 11 de agosto, en el Club Los Maristas, en la capital del país, en Montevideo, un gimnasio muy cómodo, muy acorde para eventos deportivos. Pero antes de ese torneo vamos a ir con 4 competidores a la capital, ahora el 26 de mayo, porque tenemos un torneo de una organización amiga que nos invitó, de la Kyoku Kaikán. Ahí llevamos solamente 4 competidores, pero son de las categorías de un poco más grandecitos. Y los competidores un poco que se están fogeando más. Llevamos a Santiago Cuenca, que anda bien. Y bueno, va a ser su primera incursión en comite a knockout. Lo venimos preparando bastante intensivamente, viene respondiendo bien. Y seguramente va a ser una experiencia muy fructífera para él, más allá del resultado que obtenga, la experiencia es lo que siempre se obtiene como resultado positivo. Para competir y para seguir adelante en la competencia, hay que experimentar y hay que empezar. Y a veces no es bueno empezar de arriba, sino empezar un poquito escalando de a poquito e ir progresando, que el progreso sea el aumento. Y no empezar allá arriba y después caer de golpe puede ser más frustrante para el atleta. También llevamos a Santiago Zimmerman y llevamos a Enrique Acosta y Santiago Graña, que está con un pequeño problema en el hombro, que si lo logra solucionar lo llevaremos y no tendrá que responder a lo que dice el médico. Y bueno, eso es un poco lo que estamos abocados. El torneo del 11 de agosto es clasificatorio para el sudamericano en Valparaíso, en Chile, que por supuesto vamos a estar presentes con los atletas que puedan tener acceso a la clasificación y bueno, trabajar mucho para poder ir. No solo clasifican los primeros puestos, clasifican todos aquellos que entran en una categoría y que después tienen la posibilidad de seguir entrenando y también de trabajar, porque hay que trabajar muchísimo. Contamos como siempre y agradecemos el apoyo y que lo vamos a solicitar como siempre a la Intendencia de Soriano, también a la Junta Departamental. Este año también vamos a estar golpeando esas puertas para que nos apoyen en los eventos que tenemos que cumplir y formar parte como dojo aquí en la ciudad de Mercedes, y formar parte de una organización tan importante como es la IFK internacional a nivel de todo el mundo. Muchas gracias. Os.